Bien, estas son las motocicletas que han sido retenidas a menores levantando. ¿En qué lugar y bajo qué circunstancia? No, estas motocicletas que están aquí son de personas mayor de edad, levantando, calibrando. Las de los menores están allá en el parque de retención de vehículos. Fueron retenidas, sorprendido, levantando la motocicleta. Entonces nosotros hacemos un llamado por este medio a esos jóvenes que al levantar su motocicleta ponen en peligro la vida de ellos y la vida de los demás. Porque si usted no respeta su vida, usted quiere morir, respeta el derecho de la otra persona a vivir. Porque lamentablemente no queremos daño para nadie, ni para la persona que conduce la motocicleta, ni mucho menos para los peatones. Pero lamentablemente el caso, siempre que sucede un accidente de tránsito por un joven que está calibrando la motocicleta, el perjudicado es el peatón. ¿Y no se la pueden poner un poco más difícil para entregarse? Bueno, yo en el día pasado, ya tienen aquí cinco días, le dimos un plazo de unos diez días para un castigo. Pero nosotros no podemos quedarnos con esas motocicletas porque es una violación. En virtud que inmediatamente ellos corrieran su situación de pagar su fiscalización, ponerle su guardador delantero, su guardador trasero, luz delantera, luz trasera, el mofler que no tenga ruido, debemos de entregarle. Como lo informé, en los próximos días nos vamos a reunir con el fiscal a ver qué medida vamos a tomar más drástica para aquellos jóvenes que viven levantando o calibrando esas motocicletas en la ciudad. En otro tenor, quiero informarle por este medio a todos aquellos conductores que ya tengan de poner su vehículo encima de la acera, porque estamos trabajando, ya tenemos nuestras grúas circulando y todos aquellos vehículos que encontremos en la acera, igualmente motocicletas, van a ser llevadas a retención de vehículos. Porque ponemos en peligro, perdón, ponemos en peligro la vida de los peatones por culpa de aquellos conductores que paran su vehículo encima de la acera. ¿Se va a actuar también con las personas que en una vía coloquen vehículos de forma paralela? Correcto, es una violación siempre y cuando esa calle esté señalizada, porque debemos respetar al conductor. Si está señalizada donde hay un letrero que diga una vía, un letrero donde diga no parqueo, es una violación a la de 41. Ahora, si es que en la persona no hay una señal de tránsito, donde hay parqueo de ambos lados, no podemos fiscalizar a la persona. Pero si hay una señal que dice una vía, sabemos que debemos de parquear los vehículos al lado derecho. Si al lado derecho, el lado derecho. Si al lado izquierdo, al lado izquierdo. Pero respetando siempre las señales de tránsito. Por eso es que nosotros siempre nos avanzamos a la señalización. Porque así cuando hay una señalización de no pares, nosotros ahí podemos actuar. Si hay un contén pintado de amarillo, que le dice al conductor que no hay parqueo, también vamos a actuar. Pero si llegamos al lugar y el conductor se para a su derecha y no hay parqueo, pero no hay un letrero donde diga que no puede estacionarse, pero mucho menos está pintado el contén de amarillo, nosotros podemos quitarlo, decirle que está mal parqueado, pero no fiscalizarlo. No retenerlo. No retenerlo. Ahora, si el contén está pintado de amarillo, hay señalización, ahí sí procede. Entonces, fiscalizarlo, porque uno está violando la ley 241. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Bien, hemos conversado con el comandante Diamet, el teniente coronel Castro Contreras Marino, con quien hemos tenido una interesante entrevista con relación al tránsito. Nosotros continuamos. Ustedes sigan ahí. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos a su bol. Gracias, hermano.